Bienvenidos y Pati, y este día vamos a preparar chocolate, pero antes vamos a ver las buenas prácticas de manufactura. Vamos a ocupar la redesilla, mascarilla, filipina, mandil, zapatos negros, pantalón negro, las manos que no tengan pulsera ni anillo, están recortadas las uñas. Vamos a continuar con nuestra receta. Tenemos el mise en place para lo que es chocolate, tenemos por acá el cacao, tengo el azúcar, maíz tostado, chile ciruela, canela, ralladura de nuez, pimienta gorda y clavos de olor. Aquí vamos a colocar a costar nuestro cacao. Así está bien, así. Espera, espera, espera. Vamos a colocar nuestro chile ciruela para que se empiece a tostar. En este momento vamos a empezar a pelar nuestro cacao. De esta manera. Y le quitamos. Y aquí ya está tostado. Lo ponemos por acá. Ya tengo integrado lo que es el azúcar, el cacao, el maíz tostado y las especias conjunto con el chile. Y esto lo vamos a llevar al molino. Vamos a continuar con el moldeado y vamos a envolver nuestra tablilla de chocolate. Me voy a apoyar con un vaso de vidrio. Vamos a hacer presión. Y aquí ya tenemos lo que es el molde de nuestra tablilla. Tengo por acá el aluminio. Vamos a colocarlo por acá. Y lo vamos a envolver. Voy a envolver lo que es el chocolate. Y nos va a quedar de esta manera. En este momento vamos a poner a cocer nuestro chocolate en olla de barro. Vamos a sacar... Mi JESUS Y lo vamos a hacer. Gracias.